Hace un rato en la conferencia de prensa de Lady Repsamen, estaba recordando la palurda esa que López ganó hace seis años la elección, entonces fíjense que curioso, ella propone que este día primero de julio se ha nombrado como el día de la revolución de las conciencias bueno pues yo creo que ella estaba ahí haciendo su propuesta en clenque cuando de repente al mismo tiempo estoy seguro porque más o menos coincidió entraba un adoctrinado a un vídeo que subimos hace un rato sobre la agresión que cometieron los adoctrinaditos vicariantes contra Reina Aider Ramírez, es un vídeo que subimos allá al otro canal para que ustedes lo puedan ver son unos puercos estos tipos pero bueno y fíjense lo que dice este que supongo que forma parte de los que ya revolucionaron su conciencia, decía yo subí un vídeo sobre la agresión de los adoctrinados de López a Reina Aider Ramírez, este comentario que dejó uno de los que nos quieren dar lecciones de moral y ética, esta gente es basura, vean lo que escribió un tal J. Refugio Wizar Domínguez, lo que deben hacer todos ustedes es darle gracias a López Obrador porque están vivos, gracias a él no los hemos matado a ustedes y sus familias estos son los que nos quieren dar lecciones de moral, de ética estos son los que se presumen superiores a todos los demás estos eh, así es que las palabras de Lady Repsamen resuenan huecas, huecas y vacías como todo lo que ella dice, vacías y huecas son una vergüenza, de verdad, una verdadera vergüenza, son escoria, estas son sabandijas pues puede ser el día de la revolución de las conciencias puede ser el primero de julio, el día del triunfo del pueblo o puede ser el día de la verdadera democracia como lo queramos nombrar ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta pero en realidad es el día del pueblo de México, el día de la revolución de las conciencias ese día triunfó no solo Andrés Manuel López Obrador sino triunfó un movimiento que luchó por décadas histórico y que dio ese triunfo a nuestro pueblo fue un momento en donde el pueblo de México dijo basta basta al viejo régimen neoliberal no solo icano me me quiero por